Bienvenidos chicos y chicas, chicas, chicas de youtube a un nuevo video de Rayman Legend, continuamos Bueno, estamos como siempre en el menú, donde lo dejamos y venga, vamos a proseguir El otro día, llevamos varios días haciendo cuadros invadidos Y hoy tocará, pues, uno de aquí, de Olympus Maximus Estoy un poquito refriado, alergia no lo que sea, estoy medio refriado Y bueno, pues estoy, pues, un poquito en la mierda, pero bueno No quedan ya muchos cuadros de aquí Estamos en la persecución de la lava Y precisamente estamos con este aquí Así que venga, pues, a intentar conseguir el 100%, como siempre, de este mapa, ¿no? La persecución de la lava, por lo que supongo que algo me seguirá Vamos a ver Vale, empezamos mal, pero quiero conseguir lo dinerico Una, dos, y trele Ahora sí Esto lo puedo reventar ya Vale, este me va a dar el poder del fuego La mano siempre poderosa A ver si no le voy a correr mucho Y de aquí tenemos un diminuto estos Y la reina A lo mejor después de este me llevo el trofeo Por derrotar a todos diminutos magos de estos Podría ser, ¿eh? Vale, necesito aquí el poder de... De mi amigo para poder pasar Vale No, me lo he pensado Porque creía que le podía seguir Pero es mejor que no le siga, ¿verdad? Esto va a tener una vida extra A ver, esto irá rápido A ver, este es el primero, ¿no? O debería Vale Vale, aquí puedo hacer una Dos Y tres Vale Vamos a... Mejor ir poco a poco Pero al final Uno no sabe Lo que tiene al final más o menos Esto fuera Tampoco me meten prisa Oh, bueno Puedo seguir avanzando Bueno, obviamente Haciendo eso no Vamos a ver si estoy más vivillo Porque últimamente Estoy un poco espesito Vamos a intentar Hacerlo bien Venga Arriba Ahora sí Vale, este es el segundo, ¿verdad? Todo correcto Vale A ver Que va a cositas Tenemos por aquí Vale, contra estos de juego Le podemos frenar el... El juego con los puñetazos O incluso saltándoles encima, ¿no? Que... Es indiferente Bueno, cuando van a ser de crono Pues... Podemos Tomarnoslo más tranquilo Debemos de también... Oh, muy mal Muy mal Porque sobre todo Tengo que hacerlo todo Desde el principio También tengo que controlar El rey y la reina A ver dónde los tengo Vale, vamos a subir más Vale, vamos a subir más Muy mal Estoy fatal, ¿eh? Muy... Se nota que estoy espeso Vale, hemos pasado esto Todo afuera Me escama todo esto de... Es que me escaman los sitios... Como si me estuviera dejando Al rey y a la reina Y lo estoy presintiendo, ¿no? Como que me estoy dejando... Estoy temiendo que me estoy dejando Al rey y la reina Ay... Me voy a dejar caer, pero... A ver, a ver, a ver Otra vez Ahora sí Más o menos Esto me sube algo Claro Como que ha subido bien Que si no A ver Vale, R1, R1 Vale, esto es para inclinar, ¿no? Muy bien Como está mandado Anda que... Vaya día No va a ser mi mejor nivel Ni mucho menos, desde luego Si lo vuelco demasiado Pues... Me caigo Bueno, hasta ahora nada... Complicado A no ser que nos quedemos sin... Sin verdad Era algo que... Que estaba claro, ¿no? Que... Que podía pasar Que no iba a volver Pero hay que tener cuidado Que si lo inclino demasiado Ya habéis visto que... Nos vamos para abajo Venga Ahí estamos Liberado Rey o reina La reina, ¿no? Parece ser Muchas gracias, guapa Vale, pues ya tenemos a la reina Un segundito Que es que ya digo Que hoy estoy fatal Pero cositas que... Bueno, es que a veces pasan, ¿no? Un tío no se resfria todos los días Bueno, todos los días no Pero... De vez en cuando ¿Dónde estará el rey? Y es que me... Me escama todas estas situaciones Porque... No sabemos muy bien A qué altura estará Maldito, ven aquí Dejad de pasar el rumero A ver, con cuidado Cuidado Vale, aquí hay uno ¿Este cuál es? Este será el tercero, ¿no? Vale Seguimos bajando Vale, pues hasta aquí de momento Parece que no hay nada... Especial Ya nos veamos viendo A ver, con esto Vale Al momento ya digo que Me hay arriba Es muy sospechoso Pero no creo Eh, a ver si subiendo Pues perfecto Porque aquí está el rey Genial Los huecos de arriba, ¿no? Que... Han sido muy cantosos En este caso Ala Bueno, si... No me muero Igual Lo dejo tal cual Vale Un segundito Ay, una buena sonada Para... Ya sabéis Y bueno, pues... A ver, ¿qué podemos hacer aquí? Por ejemplo, podríamos hacer Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y para adentro Bueno, tenemos ya todos, ¿no? El rey y la reina Nos quedan solo los chiquitines Cuidado que eso se va formando Conforme Avanzamos Por donde está el fuego Va avanzando Vale De momento no hay ningún diminutillo Vale Eso sería el cuarto Correcto Bueno, pues ya tenemos la mitad, ¿no? Tenemos la mitad Vamos bien, además Yo creo Lo que pasa es que tienen que salir más Tienen que salir más Por ejemplo, aquí tenemos Otro Vale A ver si controlamos un poquito Vale Este por arriba Este por aquí Vale El resto que quedan Tienen que ser bastante visibles Hostia Esa moneda Esa moneda Y ese Ostras Vale Es que estoy viendo Vale Esos van a estar interesantes De pillar, ¿eh? Va a ser interesante Pillar a esos Vamos a ver Vamos a por ello ¡Hala! ¡Qué mal! Más bien Si Empiezo de abajo Mejor, ¿verdad? Yo creo que sí Si lo tocamos desde abajo Mejor que mejor Lo hago otra vez Es que me cerco demasiado Vale Eso está claro Vale Ya hay que tener cuidado Con ese resto Perfecto Hasta aquí no hay problema Vale Eso es lo que yo quería Y ahora para coger esto Estas, ¿por qué no se coge esta? Qué locura, ¿no? Disparando desde abajo No puede ser, ¿no? Es que tiene que ser ¿Pero cómo vuelvo arriba? Hostia, tú Qué Qué comedura de cabeza Eso no atraviesa, ¿no? Vamos a ver Supongo que será Ah, vale Es que si no No tiene mucho sentido, ¿no? Vale Pues perfecto Porque vamos bastante bien Nos quedan solo dos Está bastante controlado Esto lo pasa todo a la vez Cuidado con el sobrante Vale Como digo Ya solo nos queda uno No No La he cagado acercándome Pero bueno Esto ya está hecho, ¿no? Como se diría Está bastante controlado Lo tenemos bastante hecho, la verdad Vamos a ir pasando a la vez Tiendo cuidado de lo sobrante Para abajo Cuidado conmigo No acercarnos ahora demasiado Vale, parece que el juego que queda encima No le echa muchas cuentas Ahí no podemos llegar No creo que sea 700 Es que puede ser 700 Si 700 es el oro Y me quedo con cara de Que no suele ser, ¿eh? O sea, en plan Nunca Me he quedado falto Pero Muy pocas veces Pero D2 ¿Y si fuera, no? Hostia, cuidado Me parece que me he pasado Me estoy pasando de ímpetu Ímpetu Y de prisa Tener demasiada prisa Y mira que no vamos mal de tiempo Ese me lo podría haber ahorrado Pero bueno Si no me afecta En daño Me lo puedo permitir Vamos a bajar esto Vamos a subirlo Y ¡Qué mierda de salto! Quizá Es que claro No hay mucho margen Para saltar, ¿no? En plan No No hay mucho margen Vale Pero espérate Si yo Así Así sí, ¿no? Vale Con el cuadrado Es que estoy practicando Para cuando vaya Con el cuadrado Quizá podemos hacer algo interesante Vale Bajamos esto Vale Lo subimos Ahora Bueno 710 A esa Es el minuto Que tengo que rescatar Mira, lo tienes ahí, ¿eh? Ala Se queda rescatado Me cago en tu calavera Me piro Pero ese es el último, ¿no? Perfecto Entonces ya está 100% completado Genial Pues Ha sido Relativamente fácil, ¿no? 700 A lo mejor El oro Ahora lo veremos, ¿no? Yo creo que sí 700 es el oro ¿Eh? 600 Coño Pues sí que he ido sobrado Me han sobrado 140 Ole 600 600 600 El oro Así que lo tenía fácil Bueno, siempre ampliando la familia Y 100% Y encima ha salido su invadido Que será el próximo día La persecución de la lava Pero bueno Hoy lo que vamos a hacer En invadido Hoy hemos hecho la persecución De la Una criatura Hemos hecho hoy Persecución de la lava En normal Y el próximo día Pues La miniaturita Que ha cagado Otra monedita Al final estoy forraísimo Estoy montado en el dólar ¿Eh? Había que tener un millón En el trofeo Y voy ya por Por casi cuatro millones Hace mucho que no me paso Por aquí ¿Sabes? A recoger la pasta Estos están casi completos 3.800.000 De lo que se consigue De farmear Sobre todo El tema de De los retos ¿No? Que hace mucho que no lo hago Pero para conseguir La El nivel máximo De alucinaje Y Nelida Tuve que hacer un montón Bueno pues Vamos a cambiar Para el próximo día Vestirnos Del básico Aunque sea Y el próximo día Haremos el El invadido Y de todas formas Ha estado bastante bien Aunque han salido Varios invadidos Por detrás también Pero bueno Ya Iremos viendo Que hacemos De momento Lo dejamos Habiendo hecho Esta La persecución De la lava Al 100% Era de nivel 4 De dificultad Bueno Yo no lo he visto Tan complicado De hecho Lo he visto De los más sencillitos Muy sobrado De hecho Al final Pero nada Como siempre Nos vemos en el próximo vídeo Y de lo que sea Que lo paséis Muy bien Continuamos con Rayman Leyen Con todo lo que tenemos Por delante Hasta prontito Chao Bye bye Hasta otra Adiós